¡Suscríbete al canal! 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 Entre lo que ha empezado el evento actual Y tal Ya lo sube de sobra a 4 Y a 5 no me va a interesar porque no voy a llegar Estaba muy lejos Y core ya estaba, ya estaba en las 4 No he comprado nada de core, creo No, esto me ha dado el evento actual igualmente Pero bueno, estrella de fuego Por ejemplo, lo habéis visto ahora y comprado Porque está cerquita, está cerquita de la quinta Y como no es farmeable, ni espero que lo sea a corto plazo ¿Dónde está estrella de fuego? Está va por acá, aquí mirenla Estaba a falta de 30 fragmentos Pero vamos, ya no puedo comprarle más Y ahora ya tuvo su pase strike Con lo cual ya habrá que esperarse a orbes y basura así Con el evento llegué a 5 de cosmo Core si se va a caer en 4 ¿Sabes la putada que lo de sapiencial No os los piden para este Para este evento, nos piden a los del Bifrost a 5 estrellas Que igualmente es complicado porque los eventos no van a ser buenos Este evento de Val nos va a dar Val a 3 estrellas y media, más o menos Yo que le compré 100 fragmentos Aún así no creo que llegue a 5 Que ahí dan menos fragmentos de estas cosas Voy a pillar de esto que esto parece que sale un poquito mejor que los minis Vean salir 4 de cada, de 3 diferentes Creo que compensa un poquito más Vamos a ver si hay unas coronas A ver, por aquí venía Esto está comprado Comprado Número 6 Aquí está Nico 670 coronas más Y voy a gastar también en la otra cuenta Este está Este está Este no Pues listo Gastado también Gastamos el ISO 8 Aquí ya lo he gastado Aquí sí lo he gastado De todas maneras tenemos que gastar cuando termine el Crisol seguramente Contería de este equipo ¿Cuántos controladores hay? Porque tenemos a Loki Tenemos a Sylvie Apoyo Y peleador Vale, ya os tenemos dos controladores Vale Es el ISO 8 que tengo que farmear He subido hoy a Loki a ISO 8 nivel 5 Ya se ha notado Que me he quedado sequísimo Lo bueno es que estamos sacando por nos algo de Thor Por ejemplo, mira Unos extra de Thor no vendrán mal Aquí ya como no hay ISO 8 da igual Así que se puede reclamar Y Thor Con el pase Me quedarían 30 No sé hay más No hay 30 Hay 30 más 5 15 25 35 Vale, perfecto Y 45 Vale, o sea que subo de sobra A Thor a la cuarta estrella Vale, pues bien Yo tengo todo el equipo dentro de Sapiencia A 4 estrellas En cuanto a este Este evento actual Que es muy fácil Vamos a reclamar aquí algunas cositas más 100.000 gemas más Igual También fragmentos de Val Gratuitos aquí De hecho ya tengo los 45 de Val Vale Vamos a subirle la mitad A mitad de la cuarta se queda Y en el siguiente evento A lo mejor sacamos algún horbecillo para Val Pero los horbecillos de Val Están muy abajo, ¿no? Ya ves Hay que hacer 100.000 puntos más para llegar Bueno, estos horbecillos son los mismos Que los horbecillos de núcleos Y a la izquierda 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 Parecen los mismos, ¿no? Que son los horbecillos de núcleos Pero esos porcentajes No son tan normales No 20, 30, 50, 100 15 Ah, estos son los azules Claro, los morados Y los otros No, ves que hay drops de 5, de 6, de 7 Que te tocan la mitad de las veces Son orbes especiales para el evento Vale, eso me había fijado yo Listo Pues vamos a ir a ver el crisolcillo Venga Nos da otra cota Sanye West No confundir con Kanye West Creo que esa es la gracia de su nombre Mira, estamos ahí con el que Perdimos el segundo día Y el que nos ganó el No, miento El que nos ganó el segundo día Y al que le ganamos el primero Solo contra Sanye West ¿Cuántos millones tiene? Surprise me 29 Está por debajo de nuestro nivel Uh Vale, dale Vamos a ver lo que hay aquí Infinity Otro igual Está copiando la gente ya un poquito Los equipos, ¿eh? Bueno, a él le queda la temporada Yo creo que hoy vamos a cambiar las Las defensas, ¿eh? A determinados de que se ha cambiado Porque quiero poner esto otra vez Esto sí me ha funcionado a mí Algunas rascabas Algunas engañabas con esto Esto no creo que sea muy peligroso Con la Air Force Doom debería caer Bueno, un millón Un millón a lo mejor no Esto, nada Uh Door Darkhold con Nova Y aquí tenemos a Zemo con los Renacimientos Que eso aún no lo entiendo Para qué sirve Aún no he llegado a descifrar este Este equipo Vale, pues voy a abrir Predicciones, chicos Para los que estáis aquí Para los poquitos Que habéis madrugado hoy Que habéis salido De la cueva Vamos a abrir Predicciones Si ganamos el que sol Sí o no Eh Voy a cancelar el momento Vamos a volver a ponerlo En cinco minutos Que ayer había prisa Pero hoy no Finalizado el periodo de participación El stream memorador Deberá confirmar El resultado de un plazo de 24 Ah, esto es lo de siempre ¿Por qué me lo han vuelto a poner? No sé O sea, les abren las apuestas Señores ¿Qué hace un hombre tan bello En un stream como este? ¿Qué hombre bello? No hay a nadie Es alguien que veis por acá Y No he visto nada así Muchas gracias, Sion, tío Pero Yo soy del montoncito Si acaso Si acaso Eh Eso solo Mi madre y mi chica No me lo dicen Nada más gente Eh Vale, pues empezaríamos A ver Todo bien Con mucho calor Pero bueno Vamos sobreviviendo Y sobrellevándolo Como se puede Y a tope de vídeos Para preparar Las vacaciones Que me piraré La semana que viene Entonces Tengo vídeos preparados Para que estéis ahí Pues con cositas De Marvel's Triforce Y de Sonidos Anillos El tiempo que podáis De Sonidos Anillos No sé si podré Porque no sé El juego tiene tanto contenido Como para preparar Una semana de vídeos De Marvel's Triforce Lo tengo ya prácticamente Finiquitado Entre sagas apocalípticas Eh Incursiones Algun pros y cons Cositas Cositas Eh De hecho me gustaría Poner alguna cosa más Pero no puedo anunciarlo Por desgracia Hay algún secretito Que me he encontrado ya No del próximo parche Sino de cosas que hagan a mí Muy buenas cosas André ¿Qué tal? Ya tengo que hablar con ¿Con quién era? Con Krimar Creo que era Sí, era Krimar Ya estoy Me he estado trabajando Siendo tarde En el short tuyo El de Bueno Del personaje que me dijiste Con lo cual Espero que esté Para este fin de semana Una duda Una duda Javi A Korg Le puso hostigador Y hecho bien No acuerdo Ahora mismo Que se le ponía A Korg Tú ante la duda Sabes que siempre Puedes mirar el infográfico Que es que yo De modia No me sé A todos los personajes Del juego Y como no es Un personaje que use No lo tengo Al 100% claro Entonces voy a mirar Un segundo Y te lo firmo Diría que sí Me suena que sí Pero no sé Sí Hostigador Sí Hostigador Fortificador Son los que mejor Le van Sí Me suena Pero no estaba claro Porque no es un equipo Que utilice habitualmente Es que me ha costado Porque claro Tu Tu sortio Era un personaje Que un poco más Tal Y tenía que buscar Los materiales De otros lados Voy a subir un poquito aquí Para que haya un poquito de Un poquito más de luz Pero sin pasarme Que luego entra un calor Y me muero Eso renacimiento con Zemo Es raro Sí tío Pero no sé Es a De ese algún combo Para que arranque Zemo Te joda el equipo Que quieras matarlo A lo mejor Yo que sé Que se vienen los Contraataques de De la semilla No sé No sé No sé muy bien Esto Cuál era la intención Te hay que cortar los cachos Más pequeños Madre mía Me estoy en medio Ahora masticando En tu infográfico Tienes a Thor Ragnarok El nuevo Como atacante Y como incursor ¿Cuál es mejor? En la En el video lo tienes En el video Pero hay una Pero hay una Que para mí Personalmente Me gusta más Que la otra Entonces normalmente Suelo poner a la derecha La que en mi opinión Es la más La mejor Y a la izquierda Pongo un poquito La segunda mejor Con lo cual en este caso Atacante Considero que es la mejor Tengo que comprar La cuarta roja Union Jack Para que aguante algo más Sí, sí Obviamente los personajes Incluso tienen que tener Cuatro rojas Como mínimo De ahí para adelante Vale Pues quedan 30 segunditos Vamos a ver Cómo van las predicciones A ver Hoy muy parejas Las estoy viendo ¿No? 50-50 ¿Por qué coño me sale todo Como si era la primera Que entrar en Twitch? Explicándome las cosas Ahora me estoy Ago en actualización O algo 48-52 Con 6900 puntos De Drew Contra 5000 De Django Estamos aquí Hoy hay poca gente Hoy hay poca Pocos votitos 10 segundos Se va a acabar ya Solo 20.000 puntitos En juego Es que la gente Creo que está en la piscina Se está yendo ya De viaje Una locura O sea Primero ponés La segunda mejor Y de segunda La consigas mejor Eh Si, no Porque si te fijas En el infográfico Normalmente Está una encima De la otra Entonces La que está superpuesta La que está más cerca De ti Es un poco La que da importancia La otra está como En segundo plano Si te fijas Y si me pongo A la derecha Las habilidades No en el centro Esto a intento No puede haber muchas posibilidades Para no liaros De hecho Por ejemplo He hecho ya el del Bifrost Y solo he puesto una Por ejemplo Y he hecho el de infestación Igual Solo he puesto una Y intento Cada vez hacer eso menos De lo de Poner varias opciones Para que la gente No se lie Eh Bueno Skatnik Yo sé que no es el tema Ahora Pero has hablado Sobre la IA del juego Eh IA del juego Tendrías que ser más preciso ¿A qué te refieres Claudio? Específicamente Cuando jugamos Contra Ahora por ejemplo El juego Y cómo juega la IA O A qué exactamente Es un tema muy amplio Tendrías que ser un poco Más concreto Como infestación ¿Qué es eso? Infestación es el nuevo equipo De defensa en guerras Eh Comandado por el nuevo Spiderman tecnológico El Spiderman a lo grande Spiderman big time Que lo encontrarás aquí Al fondo del todo Que nos van a regalar En la temporada De incursiones En nada Yo creo que Dentro de poco Nos darán la primera Tanda de fragmentos Joder No se ve En tres días En tres días Nos dan Fragmentos Sí Porque te darán los rankings Y según como quede Tu alianza de incursiones Así te darán fragmentos Entre veinte Y treinta y cinco Siendo lo más normal Que pilles Cuarenta Cincuenta Treinta y cinco Por ahí Más o menos Hombre La ratilla máxima ha llegado Con lo cual En dos Entre Un mes Y dos meses Tendremos el personaje Entonces Este personaje Os traeré pros y cons Durante mi periodo vacacional Porque ya lo tengo grabado Soy así de chulo Y Porque nadie lo va a sacar Antes de un mes O sea Bueno Miento Sí Nadie lo va a sacar Porque necesitas cobrar dos veces Y que yo sepa Que no hay ofertas De este personaje Entonces Esta es la única manera De sacarlo Que me distraiga Que no haya ofertas Pero yo que sé A lo mejor Sacan ofertas Cuando cobremos En tres días No lo sé Entonces bueno Este personaje ya he hecho Y entonces sacaré también En el vídeo De los materiales De cuatro O seis O ocho De este equipo De infestación Cuando sea Esto defensa en guerras Es un equipo Solo de defensa en guerras Con lo cual Para mi prioridad Bajita Va a ser bueno Ya digo yo Que lo que hemos probado En el segundo de pruebas Está bien El bicho aguanta No es una cosa rota Como héroes de alquiler Fue en su día Y menos hoy con día Con la fatiga Este el agotamiento Pero defienden bien Defienden bien De hecho creo que Dorky Sacó un vídeo hoy O ayer Del equipo Equipos atacantes Contra ese equipo ¿Va a ser más jodido De tumbar Que los héroes de alquiler? No Va a ser más jodido De tirar Que los héroes de alquiler Hoy en día Por supuesto Porque hoy en día Es un meme Tenemos dos o tres counters Para Fáciles Para tirarlos Sin ningún problema Pero como eran los héroes de alquiler El primer día Que cuando salieron Era una tica locura Te podías tirar Diez equipos Y no morían Entonces No creo que sea eso Porque ahora ya está el agotamiento Pero yo creo que mínimo Vas a necesitar un equipo O sea O gastar un equipazo O tirar un equipo Malgastarlo Y rematar Por las habilidades del Spiderman Y por los stats Que les han subido a todos Que les han subido El reward de su equipo Es un reward bastante bestia O sea Han subido bastante Las estadísticas De todo el equipo De infestación El personaje Ya tiene buenas estadísticas Todas las estadísticas Están en top 20 Si no recuerdo mal Y todos estos 4 Están también en top 20 de daño Del juego Top 20 de daño Del juego Luego la vida y tal No es tanto Pero bueno Eso es algo simple Para los ballenos Darles algo que hacer Porque realmente No están los recursos Como para subir 5 personajes De mierda Solo para EF San Guerras Que lo quiera hacer Perfecto Pero para mi Me parece un mal gasto Total Antes suba sapiencial Que subir los Infestación Que no va a valer Para nada más Si bien Antman y Yellow Jacket Se agradece De cara a las incursiones griegas A Gamma Porque el nodo este De Kree y Pym Va a ser más fácil Listo Vamos a volver al Grisol Y vamos a medir empezando Tengo mis defensas Como digo Tengo que poner esto Seguro Es que los mis jóvenes Vengalos son muy mierders Comparación con los que Pone la gente Pero bueno Vamos a empezar Por el clásico Maestros del mal Y pasaremos A A los un poco Más complicados Oye Tú Tomás Sabes el por qué La gente utiliza Aztemo Con los renacimientos O sea Porque es que ¿Dónde hemos averiguado Cual es la intención? Obviamente yo creo Que es que Zemo 20 salga Le meta un bloque Habilidades a alguien De tu equipo Y te joda Pero más allá de eso Es como raro Rarete Es que se me va a estar Le dan atrás Es que se mueve un golpe Lo malo de poner Ralentización Pero bueno Vamos a ralentizar A este Espero que hagamos A tope Estamos a tope Por supuesto ¿Sabes por qué? Porque ya huelo Huelo las vacaciones Ya las huelo así Las huelo cerca Yo siempre se nota Para darte CS plus De performance Toma por culo Primero Venga Elimina el resto Que me están sobrando aquí Va a sobrevivir Okoye Te daré gusto La marca Okoye Listo Vale El primer trámite Está fuera Si tú piensas Usar Doom En la sala 5 Con el Darkhold Donde seguramente Lleva Apocalipsis Pero el Darkhold Y Doom No se iban bien Seguramente Use Doom aquí Tiene una E-Force Doom Y me fue un purazo Me pregumbo un poco El señor Quinsilver Pero bueno ¿Qué vamos a hacer? Ya me está la secundaria A ver Pero no te preocupes Por eso Yo creo que aún No estamos todos De hecho falta una persona Que creo todavía Por entrar Y tal No va a ser cosa mía Está aquí Bueno Quedan dos horas Voy a hacer mi parte Voy a gastar la energía Ya está Quitarlo cero coma Pero no os rayéis Por el 100 Que todavía no estamos en serio No hay líneas asignadas Ni nada Necesito que estemos Los 24 Y que hay un par más De Capis Dirigiendo los Strikes Y entonces ya Ponemos líneas Voy a necesitar que la gente Ya tengo que hacer Un puto Excel Tío Con los Ya, ya te he visto Estabas ahí dándole Vale Pues yo he hecho Quedan tres nodos cósmicos En este lado Si esto ya es auto Todo, tío Ya es Siempre que la gente Se conecte Esa es Actividad Pues listo Vale No sé que estaba diciendo Tomás entró Pero Tomás se fue Seguro Se habrá ido a merendar O estará conduciendo El trabajo Vamos a seguir mirando Esto es muy alto Apocalipsis aquí Vendría bien Pero es que yo creo Que con este Dark Hay que tirar Apocalipsis aquí Pero Les puedo tirar Eternus Y aquí tirar Life Force Doom Y aquí tirar Apocalipsis Con Omega Con Con cosas Podemos tirar Otros días Con la amiga Weaver Maraña Vamos a este Quitamos Apocalipsis Por un lado Omega Por el otro Y creo que llevamos A Emma Otras veces Claro Tantas personas Están subidas Tío Emma Están abajo Que bien Le vendría Un reward Que veniera Un equipo De Club De Hellfire O algo así Tío Para un nuevo Equipo mutante Sorry está haciendo Incursión Tomás Tú sabes El por qué Voy a guardar Este equipo ¿Por qué la gente Hace esto Tío? ¿Por qué ponen Aquí a Zemo? ¿De qué Counter es? ¿Qué historia es? Es para joderte Algún Para joderte Yo que sé Arcángel O joderte A alguien Que Esta que es aquí A los nuevos guerreros Alguien El Zemo Que la verdad Que primero Te meta el bloqueo Así de coña Justo Es mucho RNG Pero es el único Sentido que le veo No sé muy bien Por qué la gente Meta ahí El Zemo Renacimiento O sea Hulk lo entiendo Jugar la sinergia Con Capitán América Y tal Pero Que algo de Mildar Con Winter Soldier A lo mejor Porque le da inmunidad A Winter Soldier Será algo de Hydra En todo caso Yo con Hun Lo vi hace nada Pues que Obviamente Yo ese Yen Es inútil Y da igual Lo que pongas Lo va a mejorar Pero Es que Zemo No entiendo el por qué Vamos a utilizar El equipo Que acabamos de coger Esperemos que Nova No nos coira Vamos para allá Lo que pasa es que Yo creo que es muy lento Y al final casi nunca hace nada Primero ahí No tiene que haber tirado eso Con Doctor Strange No No tiene que haberlo hecho El bloqueo Te lo hace a Zampartu Ese cabrón No le he quitado el sigilo Mal nacido Vamos a cegar a este Por lo que fuera Uy Que buen drenaje Muchas gracias Ahí Creo que es demasiado tentador No meterse A Morgan Lefei Con la subida de ataque Era demasiado tentador No hacerlo Wong era Como la salida fácil Pero Uno muerto Dos muertos Perfecto Eso te sobraba Agatha Vamos a matar a Nova Ahora a placer Damos ahí algo Ay no le ha entrado Que perraca Tenemos que ver más críticos A Winter Soldier Vale Pues será por eso Que la gente lo pone Pero Es que al final Winter Soldier El que te va a dar el susto Puede ser O Peggy Con sus Resurreciones infinitas O Que te comas El ulti De la gente Venom Ya que antes Pondría este Mis armas No los encontraba Visor Nos quiere joder Veramos si nos jode O no nos jode Totalmente ión Es que sin eso Es imposible hacerlo Vamos a Ojo Tiene que tirar Básica Pero bueno No bajó Del 50 No te actives Te actives Se activó Es que es Otra vez la puta mierda Esa Yo creo que son los críticos Los críticos Aceleran a Rogue O algo Porque no tiene puto sentido El orden de habilidades Vamos a hacer esto Aunque sea Para que pille ahí Al Red Hulk No sé Vamos a llegar Al turno De Brown Seguramente No Y también depende de Hulk El cabrón de Hulk De hecho Depende de él Y sus turnos infinitos A Brown le queda Un segundo de vida Se va a dejar Un cariñito A Bishop Sin inmunidades Murió Hulk Murió Murió Huele mal La cosa Huele mal No os lo voy a engañar Huele muy mal Este combate El RNG Con Bishop Es Es putaden Es Alting putaden Bueno Es cierto Sí Un poquito Tío Un poquito tarde Pero no pasa nada Si la dicha es buena Stunear A este hijo De puta Rose quiere suicidar Perfecto La dejamos Salía del stun Que cabrón Sacamos ahí Y más Sacamos allá Vale Quizás Tú también lo sabes ¿Por qué la gente Pone a Cemo? Ahí Con renancimiento Que es para dar crítico A Winter Soldier Como decían O para darle inmunidad De salida No Yo tampoco Más que nada Porque tu Cemo No va a estar más subido Que tu USA No va Le veo más sentido No va Quicksilver Si lo ve más sentido Porque es meter un Versaje tocho Para meterlo un poco mejor Pero más allá de eso ¿Qué opináis? ¿Tiro aquí La semilla O la tiro acá? ¿A la le voy a tirar Seguramente A uno A uno le tiro la semilla A otro le tiro a los nuevos guerreros Yo por ejemplo También tengo que cambiar Mis defensas De hecho Yo por ejemplo Llevaba Aquí A Nova Y no he visto Que me haya hecho Gran cosa También tengo Un Nova muy pequeño Entonces voy a cambiarlo De hecho Vamos a poner esto así Vamos a poner esto así Ya quería cambiarlas Yo Una acá Y otra acá Ahora sí Ah cierto Pero es que luego Al final La gente no utiliza Gamma contra mí Me los matan Con los Con los Vengadores secretos O alguna mierda Por el estilo Vamos a poner aquí a Nova Venga Vamos a probar Ah sí A ver si esta semana Las defensas son un poquito mejores Aunque eso no va pequeño Pero bueno No va a hacer mucho Pero a lo que hace Ahí en medio Vamos a seguir ¿Vale es útil fuera de incursiones? Yo al menos de momento No la he visto demasiado útil De momento no Pero también Es cierto Que la tengo a 3 estrellas O sea Cuando la tenga a 4 o a 5 Ya veremos Vale Lo he dicho Semilla A este le voy a tirar Eternos Yo creo Otra vez no podría tirar A esto Porque mataría a Zemo Casi seguro Y entonces le podría tirar La semilla aquí Y aquí los nuevos Los nuevos guerreros En guerra Está colgada en defensa Con los guardianos Para que no los bajen Los eternos Ah bueno No es mala idea Es verdad Que daba salud ¿No? Bueno A los guardianos No les ayudará nada ¿Lo revive o algo así? Ah claro Claro Val puede revivir Luego a dos personas Pero el tío Es que tiene que conseguir La energía para eso Es raro que lo haga ¿No? Porque Val Solo gana energía Cuando alguien pega Al tío que tiene la marca Entonces no va a ganar Tanta energía Como para ganar Seis de energía De repente Eso me parece A mi Que es que en defensa Val no puede hacer mucho No sé A ver si empezamos a ver Val de 200 300k Tochas A lo mejor Vemos alguna cosa Pero de momento En efectivo Ya tiene tiempo O sea La calidad de vida Que tiene este equipo Ha sido útil Y sigue siendo útil Durante mucho tiempo Pero si Está ya al punto De ser la siguiente Black Order De estar en la mierda Pero la salvaguardia A ese puntito más No obstante Dentro de poco Ya los stats Van a hacer que Que llegue gente Los próximos eternos Y te duquee A un personaje En un golpe Es que lo que quita Es que en el En el próximo Barchar Vamos a tener Un nuevo equipo De crisol O un nuevo rework Rollo los Wakandianos O vamos a tener Un equipo nuevo A lo mejor Un equipo nuevo O sea Tres personajes O dos personajes Con rework A dos o tres más ¿Sabes? Para ataque O para defensa Me huele a mí A eso Yo voy a tirar A la semilla A estos El Infinity Watch Fue de los últimos equipos Tal vez El último Que no servía Especialmente Para nada Pero era útil Es que era un equipo Era un equipo de arena Era un equipo de arena Y los equipos de arena Son buenos En casi todos los modos De juego Igual que lo ha sido El Darkhold Igual que lo fue La Black Order En su momento ¿No? Entonces hasta que Llega el siguiente El próximo equipo de arena Aunque algo me dice Que el próximo equipo de arena Va a ser solo para arena No sé por qué Ya veremos Ah, la puta Echo que quita la asistencia Se me ha olvidado Vamos a robar esto Ah, no Pues ahí me ha hecho La asistencia La bestia Qué raro No, no me expeléis A Arcángel Quité cositas Qué cositas No me expeléis Puto Mercurio De los cojones Me cago en Dios En la puta virgen Pues no me acabo De nuquear A Arcángel Así de gratis Pues no puedo utilizar Esto entonces A hacer esto Ni tengo que ir Segundo turno De la bestia Con urgencia Además Mamá Pam, 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 pam Pam me ha cegado hija de satán este porque no hace asistencias ojalá de tocarme los cojones que vale que este anula asistencias pero no anula tantas no, no me lo mates me lo va a matar con el contraataque ah no, vale quiero que vuelva Arcángel no quiero que vuelva ahí, bien vaya churro vaya churro de combate que me ha salido voy a decirle que Wissler me haya nukeado a Arcángel ha sido top no lo he visto venir voy a tirar aquí todo lo que nos queda voy a tirar aquí los dos guerreros y ya tiro el resto en pero el Apocalipsis Super Skrull no se va a sustituir tan fácil pero es que Tech está mal diseñado el primer y segundo nodos son más difíciles que el boss tiene cero sentido no los he jugado tanto como para como para verlo por así decirlo no se ha elegido bien este matchup yo creo que que no por la inmunidad la verdad asistencia ahí, vale bueno, eso no es lo peor pero ya el turno a capa estaré contento esa reducción de velocidad no me ha gustado déjamela ah os cantéis con la pobre ah el bloqueo de habilidad es justo a a ella en el peor momento que bien que bien que bien ahora ya no hay inmunidades bien doble muerta por primera vez vamos a poner una marca ahí obviamente me toca cargar aquí a Gamora cargamos a Nebula va a tener el golpe a esta un poquito bien dos muertos y con esto muere hay que aguantar el primer turno pero ayer te fuiste previsto espero que si tuve un problema tuve un accidente aquí en casa y que se cayó y tal y tuve que ir a ayudarla y no fue nada pero me asusté en ese momento y dije mira chapo y ya está pues lo escuché por aquí fui un momento a ver y ya cuando vi que estaba bien la cosa mira aquí cerré un susto ya es que la descarga es que la descarga el diablo chicos a ver vamos a poner todo lo que nos queda bueno creo que el triple ah bueno aquí solo va a ser un bloque de habilidades y o aval pero aún así puedo llevar a mercurio por la sinergia y ya está al principio debería ser suficiente vamos a ver espero no perder por turnos como la última vez o por vida creo que el gamma acaba muy mal vale bloqueo ahí vale meter a la invitación también puede ser por eso hostia puta que nuqueo básica no te cures coño ah bueno cura a cemo que es lo que quería vale es que la ralentización de Icarus me ha hecho polvo me ha hecho polvo bueno va a ir igual porque les voy a meter con el petardazo este pero me ha hecho polvo esa putada coño no ha muerto a nadie bueno se murió se murió la primera vez vamos a ver si podemos matarla por segunda muerto muerto ya no tenemos resurrección infinitas o no hay nada más hostia Cersei que te vas al otro barrio controlamos a este no hay problema no tiene que haber matado ese a winter soldier No muerto Y voy a matar a todos Que tiene mucha vida ese Ay, que putada Me lo he hecho mal, tío Te aclaro aprovecho De haber matado seguro al otro A ver seguro a la muerte El kill Bueno, lo voy a asegurar igualmente Coño, que no se muere Qué pesado Capitán de América Listo Pues ya está Tenemos unos créditos para comprar en la tienda Que estaba seco, no Sequísimo 50.139 Regulero Bastante mal la puntuación Ganamos de one shot Si el tío lo hace peor Pero tiene que tener una estampada Pero el problema es que Esto es un número bastante bajo Nos ha pasado mucho factura Yo creo El tema de 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 ¿Cómo vamos por aquí? Nos ha pasado factura Porque hemos palmado Mira, un personaje ahí Aquí hemos palmado 4 Es que esta parte nos va a penalizar Mogollón en puntos Y el anterior El de la Infinity Watch También en turnos Nos va a penalizar bastante Hay así 4 puntos por vida En vez de los 16-18 Es que al final hemos perdido un montón ahí Bueno, ya veremos Ya veremos El tío no tocó todavía Saniye West Estará con la Kim Kardashian O alguno de estos Listo Vale, pues ya está No, no fue nada Adrio, no te preocupes Hola Kanek, ¿te acuerdas de quién gana si terminamos Empatados en el Crisol? El de más CP diría que sí Pero también cuenta O sea, cuenta Antes de eso Si estáis empatados a puntos Cuenta también por efectividad El que haya hecho menos ataques Y luego ya después El CP Tiene unos ataques que tiene Vaya puta mierda De equipos que me han puesto A mi cuadra secundaria Voy a tirar esto mismo Y a ver si mata Kanek desde que subía A Gwen y a Fire A 65 Subió mucho el daño Y ganó 20 o más 20 o más puntos ¿A qué nivel los tienes, Drew? A los nuevos guerreros Ahora Y es que Ah, aquí cabrón Mira Ah, pues hemos perdido Chicos Por 20 puntos No había actualizado Yo creo esto Porque fijaros que Estaba a 0 De hace un momento Buenas chiquettes Hemos perdido Por 20 puntitos Voy a mirar Voy a mirar lo que ha hecho El amigo A ver Eternals contra esto Vale Sí Ah, sí Es de siempre El Secret Avengers Con Dormammu Semilla contra La Infinity Maestros contra Wakanda Lo mismo Weaver Y Y Arma X Contra el Darkhold Y Gamma Contra Renacimiento Inapelable Chicos Lo ha jugado mucho mejor Que yo También tenía mejores defensas Que yo Mis defensas eran más flojas Vamos a intentar mejorar Las defensas Voy a repartir los puntos Yo sí Para que no se me olvide Hemos manqueado hoy Y Vamos a repartir Entonces Vamos a cambiar Las defensas Entonces Esta vez se sorprende Pero solo a veces La Infinity Pues va bien Cuando va Pero yo creo Que tenemos que cambiar Alguna cosa Entonces Yo creo que va a mover La Infinity aquí Creo que voy a sacar Estos de acá Vamos a quitar ya este Y vamos a meter Yo creo Es en nuevos guerreros Eternos Que hemos visto O sea Juevenes Vengadores Mejor dicho Juevenes Vengadores Con Eternos No tengo yo Juevenes Vengadores Están en asalto Seguramente Están muy bajitos Pero bueno Tú fuera Y tú fuera Juevenes Vengadores Acá Y ahora vamos a poner Los Eternos Lo esperamos para el ataque Pero al cambio Lo tenemos a Los Secret Avengers Y entonces A lo mejor Lo que hago Es lo que me dijo Kriptas ayer De escoger aquí Y aquí quitar Apocalipsis Lo que pasa es que luego Judo se si me Es que Apocalipsis Me hace falta Pero esto viene bien Para tirarle Otro equipo Y aquí Puedes meter Que se yo Doom O Apocalipsis O Apocalipsis Quicksilver ahí Mejor Vale Vale Mejor yo creo ¿No? Más competitivo Es que yo creo Que estábamos Manqueando un poquito Estamos con Defensas un poco flojas Vale Yo en el 68 Y manqueé Y después de la cagué Puse perder batalla En vez de retirarse Ay Matías Que mal tío Vamos a jugar la torre Ahora mismo Vamos a ver Vamos a ir con esos pisos Que cuestan De los últimos del todo No creo que vamos a hacer muchos Ya os digo Piso 94 estamos Aquí nos quedamos ayer No había manera De tirar esa bestia Tenemos Darkhold Darkhold de millón y medio Darkhold de millón y medio Entonces ¿Qué sugerimos aquí? Que me dé un Darkhold Dormhold Quizás Meter aquí un Apoc Meter un Bueno Apocalipsis no quería tirar Pero un Dormammu Lo podemos meter Yo creo que así debería Vamos Debería funcionar ¿No? O sea que vamos a depender Un poquito de quién sale Pero Vamos a ir para allá Yo en ese piso Quedé no pude con los Darkhold Vamos a ver ahora mismo ¿Ha salido ellos? ¿Surprise? No No sorprende a nadie Vamos a por Está Da igual No voy a poder copiar nada Da igual Vamos a poner a dos Dos Estos El Stun Si que se lo voy a meter Para que no me moleste Wow Que lento Tío La Morgana El Stun Dormammu Es meterlo a Morgana O a Wong Casi Me ha resistido Que perraca Pues bueno Va a tener que ser a No me va a quedar más huevos Que tirárselo a A Wong Le voy a meter una galleta Esta Uy Un pelo ha ido Me falta un ulti Un ulti De Dormammu Ahora mismo A ver si con esto A ver A ver A ver Ay No, no Se ha ido a salvar la barrera Joder Déjame a Strange Tío Que está a punto De morirse Oye Dormammu Llega a atacar todavía No hemos hecho nada Con él todavía Ha sido increíble Voy a intentar Matarla Esta Vale Una menos Venga Strange ¿Qué pasa con los míos Que no atacan nunca Tío Esta Joder De todo lo que tenía Antes de Strange Tenía como cinco cosas Tiene nada Ahora Tengo que Controlar el suyo Es que fíjate Dormammu La primera vez que ataca Tío Me va a reventar Su Strange Se me ha matado A la mitad La de parada Esta que mata a la bruja Que va a curar Es que la bruja va a curar Muerta Muerta Bueno Wong ya ha hecho Su Su magia Ah Que petardo eres Hasta Curaos Matamos a Strange Y vamos a por A por Morgana Es que le has quitado Los puntos Los puntos Es que compensa mucho Bajar al 60 Te dan 1000 1000 1000 1000 Luego ya sube a 5 10 Pero es que 128.000 Un solo combate Te sube muchísimos puntos Es una burrada Ya seguramente hoy solo suba 4 o 5 pisos No pueda subir mucho más Seguramente Los jinetes Y poco más De hecho este me está pidiendo gamma Yo creo Vamos a ver como vamos Con aquí A ver 3.400 De rango O sea estoy ahora mismo En el rango Mi rango es 3.400 Eso me sitúa por aquí ¿No? En el 2-3% Esto debe ser 2.000 O sea Debe ser el top 2.000 Esto Es que no sé exactamente Depende de la gente Que esté jugando a la torre Hay gente que pasa los saltos Entonces hay mucha gente Que a lo mejor ni ha participado Pero yo que sé Entonces Puede ser 2.000 Puede ser menos Esto debería ser Como Entre 4 y 6 Entre los primeros 4.000 Y 6.000 Personas Con lo cual Ahora mismo estoy aquí Por poquito Me puedo meter aquí Pero tengo que darle caña Mira la meta de Raeville Como está aquí arriba Sex Panther ¿Estaba ahí antes? ¿Dónde estaba en Legion? ¿La gente se ha vuelto a separar o algo? Vale Vamos a seguir dándole Venga Vamos a ver cuántos Es que Estaba yo en el rango 3.400 ¿No? Vamos a ver cuántos subo 3.475 Vamos a ver cuántos subo Cuando haga este siguiente A ver Si uso Gamma Luego me penaliza No Porque el siguiente Dormammu está aquí arriba Creo que este es más duro No es tampoco Mucho Porque es Dormammu Con cuatro cosas Pero ya los 400.000 De poder Da miedito Vamos a probar Si vieran ellos antes La explosión de tal Un poco de miedo Deathpool Cuando cargue cargas Pero bueno Yo creo que se puede hacer Es importante Quitarle rápido Viso nos va a obligar a pegar Con lo cual A Viso Habrá que quitarle La resurrección única Que creo que se puede molestar Junto con Deathpool Creo que el resto No son tanto problema Creo Putada Nos hemos quedado sin stun Hostia tío Que one shot Me cago en su puta madre Esto no va a ser tan fácil Como ya he pensado Ya empezamos mal Si si es una F Es que habrá un turno 1 Es que voy a tener muchas Hostia Es que son 400.000 De poder cada uno Voy a bajarlos a 2 Voy a salir aquí Para intentar matar a alguien Tío Es que si no mata a nadie Zoneada Ya Pero es que cago con Normamu Tío No puedo hacerle nada Tiene la puta inmunidad Es una locura De hecho ya la explosión Esta de Zemo Me va a joder Y el puñetero Redhull Tío Que está todavía Con 3 cargas Tiene que quitársela Pero es que da igual Porque no tengo ya ataques No, no le he convertido La inmunidad Esta es la cuarta Creo que va a dar igual Pero Si verdad Creo que he palmao igualmente Creo, no se Vamos a ver Pero a lo mejor He bajado el P61 otra vez No, me lo ha mantenido Me lo ha mantenido Pero ya no tengo ni puta idea Como coño voy a matar eso No tengo ni puta idea Como lo voy a matar Sin Uxmen Podemos probar Pero a Uxmen No le puedo meter Igualmente voy a quitar A Fantomex Y vamos a meter una burrada Vamos a meter a Apocalipsis O algo así ¿Sabes? Si, si, si Eso, eso Justo que tú Quisiera Hemos pensado igual Pero es que Mete mucho daño Claro Pero es que Sube de un millón y medio A dos mil y doscientos Sube de setecientos De poder Que luego Vuelve a ser de un millón y medio Dos mil Aquí ya es imposible Esta parte ya creo Está lejos Esto ya es para Ultra Ballen y dos Yo ahí no puedo ni entrar Esto es rezar Pero Es que a Apocalipsis No le puedo meter nada Es el problema Porque tiene la inmunidad Entonces no creo Que vaya a poder meterle nada Lo mismo me compensa Incluso bajar Para rascar algún punto más Porque si no Voy a gastar todos mis equipos Tochos en estamparme Contra esa bestia Si Apocalipsis no lo consigue Pero es que es muy difícil Muy muy difícil Vale No ha entrado El bloqueo Eso está bien Se va a meter a Viso Yo que sé Vale El bloqueo Se lo voy a meter a Emma Yo creo Eso nos cura un poquito Vale Lo menos que Apocalipsis va antes Pero necesito hacer daño aquí A ver si con esto Le pillo como de lado Y le hago algo de daño Que mil daños No es que nos daños Con Sunfire a lo mejor Ahí matamos a uno Convierte su vida de defensa En Crisol Bueno Es que va a pasar lo mismo Voy a meter el último A reventar Pero bueno Voy a protegerme Por lo menos El stun Es que el stun Sería genial Tenerlo Voy a meterle una marquita Por si acaso Vamos a probar Tengo que bajarle vida Si no es que Apocalipsis No lo va a matar Si no le mete algo Disputada esto Ahora mismo Pua Es que no mata ni a Viso Tío Por todas las mierdas Negativas que tenía No, no, no Deja de pegarme a ese Me cago en la puta En serio En serio Me has matado a Apocalipsis Con Zemo Con el especial de Zemo En serio Creo que me han matado Las marcas De hecho creo que me han matado Las marcas Buah, tío Necesitaba eso SF ya No me salgo No me salgo Directamente Es que no puedo hacerle nada Con la puta inmunidad No se la puedo quitar De ninguna manera Y le toca ya Me va a matar Me va a matar No creo que vaya a poder Tirarlo Chicos Bueno A lo mejor Ya pruebo la semilla Y ya está Y si no Me bajo Me dejo matar Si El punto voy a seguir rascando Porque tengo equipos De 700 y tal Para poder hacer algo Pero bueno Esto es lo De hecho Lo divertido Que tiene la torre Chicos La torre Tiene estas cosas buenas A mi me gusta Estar aquí Probando equipos Y tal Pero obviamente Con un millón de diferencias No voy a hacer nada Pero a lo mejor Con Arcángel Si le robo la protección Y le bloqueo Con la bestia No va a funcionar Porque Zemo O Deadpool Me va a matar a alguien Pero voy a probar Esto último Y si no sale Aquí no vamos para abajo Y rascamos algunos puntos De abajo Que voy a rascar 10.000 puntos No voy a rascar más Pero bueno Ya hemos tirado Tres equipos de jinetes Que me queda ¿Me queda alguno? ¿No? Hemos tirado los cuatro Subo mis equipos Más tochos A ver cómo se le va Vale Ah Justa la bestia Jura que iba a meter El bloqueo de habilidades Me cago en tu puta madre Tío No se lo voy a meter A otro Casi me mata a dos Ah Es imposible Es imposible Y Arcángel ¿Por qué está siendo Tan puto lento Tío? Resistido No tiene puto sentido No, no, no Esto es evidente Que si tienes que saber Cuando llegas a tu límite Y mi límite ha sido este Ya está No he pasado el 95 Bueno Soy idiota Tiene que haber perdido El combate Vamos a meter Cinco minions Bajada Vale Basurilla Esto lo vamos a tirar Con Equipo de 700 Diría X-Men Y otra Black Order Se hace esto ¿Me equivoco? Black Order Fallas O ganas Ganó Mil puntitos a la saca Venga Siguiente Esto si que se pueden hacer Los X-Men Yo creo Más o menos Pero hay que jugarlo Por la ceguera De De Magneto Si no os mata Magneto Y Strange Creo que puede aguantar Creo Por nivel deberían A ver si ya me lo puedo quitar Me da por igual Esto Podría fallar Es inevitable Vale Vamos a poner Strange Este equipo No hay que poner alteraciones La putada Me voy a comer lo de Juggernaut ¿Verdad? Ah no Si, si, si La ponía Kitty La ponía Kitty Pero Kitty Le va a llegar el turno Va a ser más Es que la han ralentizado Es que va a ser más rápido Juggernaut Putada Bueno, si metes ahora El especial De De Bishop Puedo cargarme a Strange Bueno, pero no Van a morirse A ver Vale Strange fuera Eso nos da algo de velocidad Bestia Cura Bien Esta gente no se cura Y Juggernaut Es viejo Va Va a educarnos O sea, la barrera Que están poniendo Me está tocando un poco Los cojones Vamos a Buffar Bueno Nelson ¿Qué tal? Vamos a Hacer esto Y así pasamos Vamos a ceguer a todos Vamos a por este Que me parece que es inevitable Bien Vamos a estunearla Bien Parada ahí Lorna Y ahora Juramos A ver Paradito Y con esto Deberían morir los dos Perfecto ¿Ves? Como se podía Se podía Con los Axemen 300 más A la saca Tendré que abrirlos Tengo ya como 200 orbes De acuerdo ayer Fue un día increíble Para mí en el juego Desbloquea Thor De agarrar el infinito Desbloquea Val Y por fin Desbloquea Apocalipsis Todo el mismo día Pues sí Tuviste buen día En eso La verdad Te fue bastante Bastante bien Jovenes vengadores Con A-Force Con cosas raras ¿Y Force Podrá con eso? A lo mejor También estos Podrían No sé Es que meter a Doom Puede ser un mal gasto Tan pronto Tan pronto No creo Esto para el siguiente Podemos probar aquí Y que al quitar a alguien Quitar a esta Y meter algo Que haga por su cuenta Un surfer Algo así quizás Vamos a probar Ahora que cuando tienes Nelson son materiales Tío Tienes ahí dos místicos Y un mutante Para subir Pero obviamente Darle prioridad Al que te deja Darle prioridad Que es El amigo Apocalipsis Hoy que no tienes Una ardilla Para protegerte Amiga mía Bloqueada Yo si la tengo Así que ahí Me la guardo Marvel Ay Empecé con la carraba Fíjate que pensé Que la mataba Vale si Acaba muriendo Por hemorragias Perfect Ah eso fallaba No lo he olvidado Si no no ganamos energía Que tonto Eso lo elude Resistencia Eso lo voy a venir Vamos a enganular Una próxima Ah que te lo quitas Todo Muy bien Señor Esperamos Que no vamos a tener Problema con esto De hecho Creo que el surfer Nos ha sobrado Pero ya estoy dándole prioridad A los renacimientos Para invasión 1 Ya Pero aún así Tío Nelson Yo creo que debería subir Apocalipsis Tío Es prioridad para tu arena Son tus núcleos Suba ese y después Ya sigue subiendo el resto Vale este si que va a ser Lo que hemos dicho antes Tengo yo por aquí Los X-Men Preparados Que formación Apocalipsis Más 3 jinetes Más Kang Para atacar Y Apocalipsis Con 4 jinetes Para defender Apocalipsis Con Doom Y 3 jinetes Apocalipsis Con Quisible Y 3 jinetes Con 3 jinetes Y cable Hay muchas variantes ¿Qué jinetes? ¿En serio me tienes que preguntar eso? Mira cuáles Tienen la gente Puesta en tu arena Las alturas de la película Ya deberías saber Cuáles son los buenos Aquí está Esto es más alto que lo mío Pero no hay mucha diferencia Vamos a quitarle Ay no puedo quitarse La joder Que tiene ahí La puta es a la guardia Los cojones No me da cuenta Garantízalo Bien Nada Pero va a ir antes Que yo Joder Termina la otra Pantalla No pues al final Lo he conseguido Vale 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 Ahí bloqueamos Venga Venga matame ya la mía Pesados sois Cuando queréis Nada Te copio Todo hace quien dispare antes El rayo Ese rayo Ahí murió la suya Me manda a matar a Magic Aguántame Aguántame Así que lo ve bien Uf Que poco ha hecho Esperaba que hiciera algo Trenamos un poco Tormenta No Le queda mil años Todavía para lanzar su Sulti ¿Por qué? Ah Me han ralentizado Pero así debería haber ido antes Qué raro todo Qué raro todo Sé que más ha sido raro No sé qué ha pasado A lo mejor que el coin flip Que hemos empezado más tarde Entonces tenía ellos la ventaja No sé Esto no creo que gane Qué le tiro a Semilla En la penúltima sala Penúltima sala No sé qué te queda Matías Dime lo que te queda Todo menos gamma Pues Espero que es todo Es que yo no sé qué equipos tienes En la que tío Dime equipos y veo las posibilidades Unas O No sé qué No sé qué No sé qué Si Dime Yo creo que no me va a complicar Alguna cosa más gorda y ya está Los simbiontes deberían aguantar Pero... Bueno, si vamos a probar Si bajo, bajo Ya estamos rascando puntos Rascar más, mil más, mil menos Va a ser mil menos Los aguardianos los puedo guardar para la siguiente Vamos a probar, venga Ya me he cansado de torre hoy Nos vemos torre dentro de ocho meses Joder Bueno Para este los hemos dicho los... estos Solo por la inmunidad ceguera ya Espero que hagan algo Se pueden fallar Porque había personajes buenos ahí Vale, no, ha pasado Todas a probarlo, venga Si trabajamos diez mil puntos más Pues diez mil puntos más Vuelvemos al piso Pues le voy a meter una I-Force Doom Y mirá que... Ah, no, no puedo Bueno, sí, la I-Force sí la tengo La I-Force la debería tener Preparada Algo a ver si me fue un petardo Pues no la veo Estoy ciago Aquí, coño Hay que jugarlo esto Lo que va a ser para ti Para que no me hagas nada La muerte va a ser para ti Por ejemplo Lo que quiero todavía activado a Coloso Nos lo quitamos Energía para Doom Venga, si se va a morir No, no, no No me hagas perder el tiempo Listo Te va por acá Un regalo para ti Otro regalo para ti Que te haría sido el primero Fallo mío Que acabamos con Magic Listo Auto Me voy a contar Al final Macías Que le has tirado Es que no voy a tirar La semilla No voy a hacer Mierro En la sala 5 Entonces le puedes tirar Nuevos guerreros Seguramente yo creo Podrían Darjo si lo tuviera Seguramente también Maestros demás Podrían con ellos Yo creo Y luego simplemente Puedes hacer algún híbrido Con Con Omega Con Doom En la sala 5 Funciona muy bien A ver Que vamos a tirar Esta es la de los Bionicos Los Bionicos Con velocidad Los Banas Nuevo Rápido De los Wakandianos Es lo único Jugarlo Hecho Vale Pues No se cuantas cosas Me quedan ya por tirar Los 4 primeros Están Infinity contra esto Venga Lo secamos Rapidito Y ya con esto Terminar el stream Que estoy un poco cansado La verdad No se puede dar Tanto video grabado Hoy Debe ser eso New Warriors Venga Deberían poder Con el poder Que tienen simplemente Bien 3.500 más Shield Ay Es que está Está Icarus Me da miedo Me da miedo Es que con Icarus Me da un poco De miedo Se va a activar el guardia Ya ves Que para eso está Esto va a ser F hasta que salga Hasta que el ulti De Kahn Bueno Esto reduce Un poco La velocidad Pero había estado Bien Mientras La Icarus Bueno No podemos meter Ultroncitos Por eso Pero ya que Lo ha hecho Podría De Kahn Tu segundo turno Y limpiamos Mesa Vamos a quitar Un minion De mierda Y aceleramos A todos Subida de defensa Subida de ataque Curamos Bien Eso está bien Para los minions Y ahora El bueno A ver Dame una sorpresita Ay que rico Que rico Delisius Ha sido eso Vale Wakandianos Arma X Podría valerme Pero creo que ahora Es jugarlo Tenemos que bloquear A Black Panther No se yo Si todo va a salir Estos personajes Han recibido un reward Muy bueno Y Arma X Ha quedado ya Muy viejo Uno Es que son demasiado Rápido Es que me han pegado Ya tres veces Antes de que yo Pude hacer nada Están performando Al máximo nivel Un poquito ahí Un poco por acá No se Lo veo Lo he hecho un gol Pero voy a tener Va a depender De De algunos ataques Que tengamos por ahí Finalmente El último Omega Ataque perdido Y el último El último De 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 Esto Puede hacer algo A ver Bueno Nos hemos quedado A Black Panther ¿Qué hora pasa De con ataque? Oh Que bonito Que bonito Que bonito Listo Ahí está Hecho Deberíamos de eso Pero se ha conseguido Se ha conseguido 4.500 puntos más Ahora vamos a ver Está 3.475 Creo No me puedo quedar Ya mucho más Me puedo quedar Esto todavía Pero contra Wither Es dangerous Me pasa sin límites Y me araña con eternos Te falta Por tirar Pero eso son fáciles ¿No? Porque me araña con eternos Es tirar los nuevos guerreros Y sin límites Es con Gamma O con tus sin límites O con Venga a ver secretos Con Normamu Tengo algo Para poder matar A esta No tengo Para tirar sin límites Pues F F y Matías Tío Si me tienes que tener Un equipo Para tirar A otro Yo por ejemplo Ahora no tenía Para tirar marañas Si, si tenía Porque sin esto No voy a haber Tiro a mi propia maraña Vamos a meter una Gela ¿Dónde está Gela? Voy a quitar los que están En tiempo de espera Espero no haberla utilizado Con los guardianos Gela de 140k Yo creo Ah, está aquí Y el zombie ¿Dónde está el zombie? Estaba por aquí abajo Zombie Vale Vamos a poner esto Para rellenar Y es En principio Debería valer Pero podemos meter Alguien que dispelee Como una Emma Ah, no utiliza Emmeradeadores Efe Y también la ardilla No tengo dispeller Que quiera utilizar Vamos a meter Un algo Como Will Silver Y ya está O mira en equipos Para tirar Tres o cuatro salas más Por lo menos Ya es que no Al final por rascas Es eso 10.000 20.000 puntitos más Que no es nada Porque digo Las salas del final Dan una cantidad De puntos Brutal 132.000 Me dio Sala Voy a tener Juego Un día Menos la torre Voy a reducir Velocidad A Kingpin No quiero Ponga minions Matar Esta mejor Estas tres cosas Mejor Tenemos Las cederas Otros elementales Buenos Le he metido Un segundo bloqueo Voy a seguir Sobrado Muerto Y muerto Creo que Si no le sobraba Pero Si claro Que nos ha dado Un cierto punch Al principio Del combate 5.000 Más Pues ya Subiendo Subiendo Sobre el siguiente Serán 7.500 El siguiente Serán Ya 9.000 O 10.000 Esto es basura Esto lo puedo tirar Con cualquier cosa Es que esto es demasiado Esto debería poder Esto nos tendría que Y novedad Pelear nuestra amiguísima Vip No hay miedo Ya sabía que iba a hacer eso No pasa nada Tiene que haber cegado A la tigresa Eso sí que debería haberlo hecho Bien Pero bueno Con esto va a morir un par O todos, todos, todos también vale Gracias Iron Man Se queda ahí parpadeando Está ahí con los flashes Preparado, 5500 Pues no, pensé que iba a subir a 7500 Ya más rápido A lo mejor es que a 5 va subiendo Vale, esto es basura Esto es Doom Y esto es ciudadana que estrell Ay, ya tengo Que tengo que estrell Incursiones Ya borré Los vengo a ver secretos No, está aquí todavía Pero quitando a Fury Que lo quiero utilizar para otra cosa Podemos meter un Nisu Como tú Que no te he utilizado antes Pues mira Ahí puedes ir bien Yo creo que esto se lo voy a hacer en automático Pero no me quiero arriesgar Porque los primeros nodos Me parecen un poco coñazo Volver a usar equipos Contra esos merodeadores Contra esos Es un poco rollo Macabeo Vale Vamos directamente a ese lado Que es donde está Juggernaut Y no quiero una provocación Este va a hacer el ulti De un momento a otro Anulado Los minions se los voy a anular Pero la hostia no los vamos a comer Deberíamos poder asumirla Listo Esta es la que es de Blob No es nada Y ya está Pam Y pam Y el Si te mata a Phantom X Es un mierda Ay El peor personaje del juego Te ha matado Que bajo caído tú Ya 6000 Bien Al final estamos rascando más De los 10 o 20 Que había dicho yo No obstante No creo que me vaya a servir Para mucho Pero bueno Bajos fondos Con Keith Bishop Esto si que lo puedo hacer Yo creo Unos Invasores O algo así Si Invasores mejor Me guardo Los Los Renacimientos Para el siguiente Pero bueno No se Y con eso Yo creo que hemos terminado Con estos dos combates Porque no hay mucho más Créeme que no hay Mucho más Los minions Serían buena idea Por velocidad Yo creo que Esto es mejor Para ponernos Los dos más rápidos A ver los tiros Que pega Bueno No está mal No está mal de daño Bien Muerto Dominion Vamos a bloquear A este Que ciega Y no me parece Que ciegue Y lo va a hacer Que genial Les tuneo Ojo Ahí Que ha pasado Stoney 217 Con esas Dos subs De regalo A Darkwolf Y a Leonan Si señor Y esto por qué Muchas gracias Tío Unos corazones Enormísimos Paramos el combate Ya mismo No sé si Para Yo que sé Para otro Creador de contenido O para tal Pero yo te lo agradezco En el alma Si señor Unos corazones Enormísimos Para ti Muchas gracias Tío Por estar ahí No sé si es que Yo que sé Estamos haciendo Tu capítulo favorito De la torre O eran para el chocas O para Ibai Y tal Si equivocas Me los han mandado a mí Pero igualmente Te lo agradezco Enormemente Muchas muchas gracias Pues a las dos subs Que las voy a invertir En pagar la luz El gas Y el agua De este mes Te voy a asegurar Que me hacen A mí Mucho más falta Que a otros Muchas gracias Tío Y Si Cuando quieras comentar O preguntar Lo que sea Bienvenido sea Y bien en inglés I know English If you need Porque no Recuerda mismo Si eras de habla hispana O Inglesa Vale Reventado Vamos a por el siguiente 6500 Venga Venga Llegaremos a los 1100 Estaría muy bien ¿Qué ha pasado? Ah Stoneyman Ahora el follow Ya suportando MSF Country creators Apreciado Muchas gracias Es realmente Apreciado Y si no Tienes alguna pregunta O algo que quieras Preguntar Solo 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 Apreciado Me aprecio Muchas gracias 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 Vamos a tirar con renacimiento ahora Where are you from? Stoney Enjoying the show for now We'll ask if anything comes up Perfect Ay, no he entrado Es que no tenía fuera de incursiones New York I am from Madrid, Spain This is the, wow, so bad This is the Spanish talking community I like the core Because this is people from Latam From Argentina, Peru, Ecuador, Mexico, Spain of course And I have a channel in YouTube Of course in Spanish Because I started because of that Because there wasn't anyone doing that Doing any content about Marvel Strike Force in Spanish So the people in this area were a bit... This is a bad idea There wasn't many content in Spanish So I saw it with the coronavirus And I started like three years ago or so In YouTube In Twitch time since last November I believe Thank you very much I'm happy I'm happy and the game is improving lately so I'm happy for that too And this will be my last match Because normally we end about nine We are four minutes So that's the time we have Oh, thank you so much No need, eh To be honest I thank you a lot for this But there's no need Don't feel obligated Y suscripción de regalo para Torrijos y Zanael Si señor Para que veáis que aunque no estéis aquí Pueden caer cositas No Zero I wanna sell the auto and Let's go And I'm gonna check my ranking Because we were in 96 before and We got obliterated but By this one 95 We're going to look at 1.100.000 We're going to look at And we're in Well, eh Not bad Maybe 1-2% Most likely 2-3% Just had a few extra bugs So off I went Glad I found the channel Thank you so much I don't know if there's anyone right now No, there's no No Dorky No Mobile Who's streaming? What do I say for right now? Just me Ambassador Al And Tomás And Tomás hasn't started I normally do the raid to Tomás He loves work But he's not started yet So most likely I think about Ambassador Al Maybe For the raid I think we are finished for today We ended like Tower Cosmic Crucible Everything I believe The war is starting in 2 minutes And let's waste Our energy I've been playing for some time And to be honest I didn't even play the first day Because Tower consumes A lot of time And I totally forgot Tower first day So I could be higher To be honest The first tower We got I got 220 Or something In the war I took that tower seriously The rest Because the rewards Weren't so good I I did something like this Like 2-3% More or less Or 1% Maybe I'm rotating Because Between these two But don't worry Because The tower comes Every 6 months Or We can try Next year Again Yeah Tell me about it About the work About editing videos And Working and studying At the same time It's a nightmare But We tried Let's waste The energy And We will be finishing For today We will be coming Again Tomorrow About 7pm Madrid time No Not this one This one Perfect Bueno chicos Con esto vamos a terminar Muchas gracias por haber estado ahí Un día más Creo que la raicita Se la va a zampar Nuestro amigo Tomás Que aún no está empezando O si ya está empezando Ya está empezando Vamos a hacerle raicita a Tomás Está empezando su crisol Así os dejo con él Y que veis un poco más Stonic I'm making a ride To Tomás Ibiza He's a friend of mine He's from Spain too He's from Ibiza The island And he's playing Cosmic Crucible Right now So if you wanna join You are free to To go There I'm starting the ride The ride Estoy empezando la ride Ahora mismo Nada más chicos Os veo mañana a la misma hora ¿Vale? Es ir a 9 hora española Y Y thank you Stonic For all the For all the The subs Thank you so much Nos vemos Bye bye Matías Hasta mañana chicos Y nada Hasta la próxima Hasta la próxima